Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Por qué no se le abro el cuero? Estoy viendo cómo le hago. A ver, a ver. Se celebraba una boda allá al alto de la sierra. Ahí toqueaban los luceros. La fiesta estaba contenta cuando miramos llegar al gobierno en cañoneta. Llegó un comando de verdes y fácil se dirigió. ¿Quién es el que va de todos? ¿Por qué aquí lo ocupo yo? Trae a la azúcar por fuera y no crean que la estudió. No me gusta más. No me gusta más. No me gusta más. Chiquita 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 Porque aquí lo ocupo yo